Música Bienvenidos a nuestro proyecto integrador séptimo semestre que se trata de una colección de forrajes donde contamos con 24 parcelas demostrativas de forrajes divididos en 3 tenemos forrajes mejorados 10 parcelas forrajes nativos 5 parcelas y forrajes promisorios 9 parcelas este proyecto es muy interesante porque lo que buscamos con él es que nuestra comunidad usevista conozca los forrajes que entienda que los forrajes son un cultivo tan importante como cualquier otro cultivo y se le dé la importancia que ellos merecen también lo que queremos es que los estudiantes conozcan cada uno de los forrajes que vengan acá al campo experimenten con ellos y aprendan en vivo y en directo que es la mejor forma de aprender lo otro importante dentro de seguridad alimentaria es que acá contamos con forrajes que ya han ido desapareciendo de nuestro medio y lo que queremos con ellos es que la gente los conozca poder donar semillas a los alrededores de la granja que la gente trabaje con ellos de nuestras parcelas de pastos mejorados también queremos que la gente tenga la semilla ya tenemos una experiencia de dos docentes de acá ganaderos que han llevado semillas para cultivarlas en sus fincas ganaderas bueno aquí en este proyecto podemos lograr definitivamente aprender sobre todo los tipos de pastos sobre todo los pisos térmicos tenemos pastos que no son nativos digamos de esta región de esta zona estamos aproximadamente a 970 metros de altura tenemos pastos que van a una altura mayor una altura menor tenemos pastos mejorados y esto como estudiantes nos permite en el momento de la práctica saber qué pasto utilizar qué pasto aplicar qué tipo de forraje debemos utilizar o qué tipo de forraje ya sea una leguminosa o una gramínea podemos combinar para obtener altos porcentajes de proteína en el ámbito ganadero también nos ha permitido desarrollar los diferentes tipos de siembra diferentes tipos de fertilización nos ha ayudado a encontrar todas las facilidades que de pronto podemos brindarle a los diferentes campesinos la obtención de la semilla el mantenimiento de la misma establecer de una manera más controlada de una manera combinada en algunos casos que no aprovechamos bien el espacio tenemos aquí tenemos forrajes para sistemas silvopastoriles como es el pasto guinea mombasa tenemos pastos de corte mejorados nativos el kingras el pasto rodas tenemos distintos forrajes pues que le podemos también tenemos algunos tipos de leguminosas que no son tan comunes pero que son de una fácil un fácil establecimiento que nos pueden brindar un excelente porcentaje proteína digestibilidad para los animales y pues que poco a poco vamos a ir desarrollando nosotros como estudiantes dentro de cada semestre pues la aplicabilidad de los mismos le venimos a presentar sobre nuestro proyecto integrador el cual consiste en la elaboración de un abono orgánico a base de los residuos de la cebolla cabezona en este proyecto quisimos elaborar un macerado que es un abono orgánico para el cultivo de zanahoria daucus carota de la especie de chantena y roya para esto dividimos el trabajo en dos metodologías la primera metodología la teórica que es hacer el abono orgánico para esto utilizamos los residuos de la cebolla cabezona aproximadamente 250 gramos y una capacidad de 1,5 litros de agua en una botella se le agrega estos residuos y se deja almacenar aproximadamente de 3 a 5 días se guarda en un lugar fresco y oscuro después de pasar estos 5 días se diluye este macerado en 5 litros de agua para evitar que el abono nos queme los cultivos las plantas de zanahoria por los compuestos de la azufre que este presenta después realizamos la siembra de la zanahoria de la variedad Chanteney Royal en el corregimiento de la marina que nos facilita por su temperatura promedio entre 15 y 21 grados y por la altura sobre el nivel del mar de 1200 que favorece el crecimiento y el desarrollo de las zanahorias entonces el día 25 de agosto del presente año se sembraron las zanahorias en la marina y durante 10 semanas se llevó a cabo esta experimentación que se medían cada semana para ver comparativamente si el abono a base de los residuos de la cebolla tenía su eficacia o no la composición química del abono este macerado tiene grandes nutrientes tales como potasio hierro y calcio y una cantidad de agua adecuada para este los resultados de este fue que creció 2 centímetros de la primera semana a la sexta la séptima semana no creció de la séptima a la décima creció otros 2 centímetros en comparación a la que nos la aplicamos abono creció 4 centímetros de más que nos la aplicamos a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.